Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Jehová de los ejércitos ¡Vamos! ¡Vamos a pelear hoy! ¡La buena batalla! Cuentan de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otras veces gritando Acompañado de sonido de bocina ¡Cómo! Fue cantando, otras veces gritando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la bebé! ¡Vamos! ¡A la bebé! Le llaman guerrero Cuenta de un Dios que hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a él conquistaron reinos Tomaron ciudades en su nombre Fue cantando, otras veces gritando Acompañado, su unido de fútbol Fue cantando, otras veces gritando Arribamos a su Dios Lúmenes de siervo Cantamos fuerte Columna de fuego Lúmenes de siervo Peña de oler para todos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que honra de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que honra de los ejércitos Le llaman guerrero Le llaman guerrero Le llaman guerrero Que se oiga tu pueblo diciendo Le llaman guerrero Que honra de los ejércitos Que honra de los ejércitos Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Jehová es mi guerrero Y con fuerte y alta voz, yo gritaré, Jehová es mi guerrero, levanta tu voz esta noche y lo fuerte, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero, con mi alabanza pelearé, Jehová es mi guerrero, y danza y bandero yo daré, Jehová es mi guerrero, sin palo y trompeta sonaré, Jehová es mi guerrero, 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 Le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos Eres señor vencedor, eres campeón, ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres campeón, ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado Eres señor vencedor, eres campeón, ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Eres señor vencedor, eres campeón, ganador, eres mi rey y mi Dios, el que cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca más me dejarás desamparado Cuantos tienen un Dios campeón esta noche, cuantos tienen un Dios todo poderoso Si lo crees, danza Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder Echó a la mar, quien los perseguía, gine y caballo ¡Echó a la mar! Echó a la mar, quien los perseguía, gine y caballo Echó a la mar Echó a la mar Los carros ¡Con jubilas! Lara-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-lat-da-san ¡Gósate! ¡Gósate! Mi Padre es Dios y yo le exalto Mi Padre es Dios y le exaltaré El choque al amar Los carros que se oye a todo el pueblo Gracias Señor Aleluya Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Tomamos autoridad sobre huestes de maldad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Norte y Sur, Norte y Sur A predicar, Este o Este A predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Sí Señor, lo creemos, lo confesamos Tomamos autoridad contra toda potestad Tomamos autoridad en el nombre de Jesús Toma la Tomamos autoridad sobre huestes de maldad Tomamos autoridad Ahora tómalo para tu ciudad Júbilo Norte y Sur a predicar, Este o Este a predicar Porque el Señor nos ha dado la ciudad Norte y Sur, Norte y Sur, Norte y Sur a predicar ¡Sigue la fiesta! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Dale tu mejor grito de júbilo! ¡Ahora sí! 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 ¡ Cristo vive, Cristo vive ¡De vuelta a tu bócilo! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Quizá el amor no está muerto, Él no está en una tumba Quizá el amor no está muerto, pues Él resucitó al tercer día Quizá el amor no está muerto, Él no está en una tumba, no, no Quizá el amor no está muerto, pues Él resucitó fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive ¡Que lo escuchen en todas las naciones! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Mi salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó al tercer día Mi salvador no está muerto, Él está en una tumba Mi salvador no está muerto, pues Él resucitó al tercer día ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo no está muerto Cristo no está muerto Cristo no está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en todo mi ser Mi Cristo no está muerto Está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Está vivo Lo siento Lo siento Lo siento en todo Ahora vive conmigo fuerte La tengo Sí, la tengo Yeah La tengo La tengo La unción que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo En mi vida La tengo Sí, la tengo La tengo La tengo La tengo La unción está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo Ahora dice Hay un gozo que no puedo parar 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 Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que saltan para el tema Ríos de agua eterna Ríos de agua viva que saltan para la vida eterna Ríos de agua viva que saltan para la vida eterna Ríos de agua viva que saltan para el tema Ríos de agua viva que saltan para el tema Ríos de agua viva que saltan para la vida eterna Ríos de agua viva que saltan para la vida eterna Danza y jadeción, pero danza tu quedo Pero danza y jadeción, y danza tu quedo Gózate Gózate, gózate, gózate Gózate Quiero buscarte más No hay otro anhelo Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Quiero adorarte más No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad Quiero buscarte más Diga el Señor No hay otro anhelo Señor, Señor Y encontrarme con tu presencia Ese es mi deseo Señor Quiero adorarte más Jesús, Jesús No hay otro anhelo Y conocerte en toda mi vida Ese es mi deseo Alza tu voz Dile conmigo al Señor Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la gloria de tu rostro Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Que tú me das Alza tus manos Señor, queremos venir a tu presencia Todos los días Queremos ir a esa presencia gloriosa tuya Enamorado de la gloria de tu rostro Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa De tu majestad De tu majestad Y al contemplar tu santidad Y la belleza de la gloria de tu rostro Mi Jesús, yo no puedo si no estás Enamorado de la grandeza Y la hermosura de esta dimensión gloriosa Que tú me das Quiero buscarte más No hay otro anhelo Quiero buscarte más todos los días de mi vida Llévame a esa dimensión gloriosa De tu presencia Si Señor Alza tus manos Delante del Rey Alza tus manos Enamorado de la compañía C Caballo De tu presencia De tu presencia Levanta tus manos Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Újeme Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Alza tu voz conmigo diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Dile conmigo Dile conmigo Lléname Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Sí Señor Lléname, satúrame Una vez más Dile lléname, satúrame Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Lléname, satúrame Con tu santa unción Vamos una vez más Diciendo Porque cada vez que yo siento tu presencia Alimentas mi esperanza Por la unción que hay en ti Porque cada vez que yo vengo a tu presencia Examinas tu mi alma Por la unción que hay en ti Ahora dile lléname Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Dile al Señor Lléname, satúrame Límpiame Señor Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, lléname Satúrame Con tu santa unción Lléname, lléname Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Sí Señor Sí Señor Lléname, satúrame Límpiame Sí Señor, lléname Ahora alza tus manos Y empieza a recibir de su presencia Ahí donde estás Tú y yo le hemos dicho Satúrame Señor Lléname Ahora llénate de Él Cierra tus ojos Y recibe ahora En su presencia Sí Señor Sí Señor Suavemente conmigo Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Lléname, satúrame Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Límpiame Señor Dile al Señor Lléname, satúrame Con tu santa unción Lléname, satúrame Ahora alza tus manos Una vez más Ahí donde estás Y si reconoces este canto Cántalo con todo tu corazón hoy Diciéndole al Señor Lléname, satúrame Lléname, satúrame Lléname, satúrame Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte En verdad En verdad Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Yo sé que por mis propias fuerzas Yo no puedo entrar No importa que bueno sea yo Yo no puedo ganarme Yo no puedo ganarme Ese lugar Sé que solo en ti Y por tu sangre Derramada en esa cruz Yo tengo entrada Al santo lugar Adorarte En verdad Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Al santo lugar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Tú sabes que yo Tú sabes que yo Yo quiero entrar Adorar Adorar Al santo lugar Y así estar Perdido Horas y horas Adorándote Yo quiero entrar Adorar Adorar Al santo lugar Al santo lugar Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo Ayúdame Señor Ayúdame Señor Tú sabes que yo Te amo La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tus manos y di conmigo La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre La unción está obrando en mí La unción está obrando en mí Levanta tu voz Levanta tu voz La unción está obrando en mí Sí Señor La unción está obrando en mí Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Ahora di conmigo Me libra Me libra Me libra Me libra Me libra de todo dolor Sí me libra Me libra de todo dolor Por sus llagas Fui sanado Me libra de todo dolor en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre, en el nombre de Jesús. Deja que fluya su unción sobre ti, solo levanta tus manos y deja que su unción fluya. Música Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre Haciéndome libre De esa unción poderosa Yo recibo Lo que tú tienes para mí hoy Espíritu Santo Por tu unción Yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre 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 Si eres libre Alza tus manos Y adoraré Me saltaré Soy libre No 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 No